Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Excelente y estamos en el... Bueno, como pueden ver es el beta de multijugador de Medal of Honor, Warfighter Y bueno, pues lo estuve probando unas... creo que me eché como cuatro partidas máximo Y sí, está muy bueno, la verdad es que sí se lo recomiendo mucho Si es que se lo piensan comprar o no sé Pero bueno, se parece mucho al Battlefield, obviamente porque es de los mismos creadores Entonces, este... Pues, bueno, lo único que no se parece mucho es que los controles predeterminados se los cambian como a Hollow Duty Ya saben, te agachas con el joystick No, te agachas con B, perdón Haces el cuchillo con el joystick y ya saben, ¿no? Ahí lanzo una granada Ese es con el que aguchillas en Battlefield, más bien Y bueno, este modo de juego no estoy muy seguro de cómo se llama Pero es como asalto en Battlefield Es como el... vas capturando puntos Y sí Este... ahí pueden ver que le sigo disparando pero ya está muerto Este... esta es la primera arma que te dan Apenas la... la desbloqueas Bueno, es con la clase que juegas Por la primera Y este... No sé, bueno, no estoy seguro porque como... Yo jugué con un SIS de... ¿Cómo se llama? De Inglaterra Estuve jugando con un SIS de Inglaterra que está ahí en la pantalla Porque esa es una característica... Bueno, es una... hay una característica... Que me gusta mucho de este juego es que puedes elegir a... Como a tu operador de... Varias... este... Estados... De varios estados Entonces así, no sé, puedes elegir a... Ahí es de Inglaterra A... Marines De... ¿Cómo se llama? De Estados Unidos De Corea Cosas así, ¿no? Los... ya se los vas desbloqueando Ahí yo tengo un lanzagramadas porque... Jugué unas cuantas partidas y lo desbloqueé Y... sí, este... Los controles... Bueno, el... como... Tipo de... Para... Apuntar Es un poco... Es un poco extraño Porque... Es como más... Manejable Así... Así... Así lo... Como que lo describo, ¿no? Aquí creo que hago una... Kill bastante buena No, no era aquí Bueno, no importa Ah, sí Ahí es la misma animación Que en el... En el Battlefield Y bueno, en este matas con... Como creo, hachas Tomahawks Como en el Call of Duty Y este... Y bueno, ya se... No se preocupe Bueno, perdón si soy muy malo Pero pues... No, perdón Lo... Jugué Y... Sí es muy diferente Comprado al Battlefield Pero tal vez el multijugador Está más padre este Que el del Battlefield Y bueno, otra cosa que les quería decir Es que... Si no pueden leer las letritas Chiquititititas Como esa del... Lanzagranadas No se preocupen Yo en la tele tampoco las podía leer No tengo idea Porque están demasiado pequeñas Y este... No sé... Ah También... Tiene... Como pueden ver Las ramas ya vienen con camuflajes Y este... Y tienen... Como... Como se los explico Más... Este... Más clases Porque... Es como... A mí me tocó ser en una partida Un... Como heavy Con una torreta ligera Y después de esta Jugué una... Siguiente después de esta Y bueno, sí Te tocan diferentes clases No sé Ahorita estoy jugando con el SIS De... De Inglaterra Este... Y como pueden ver También el mapa El mapa es este... Es diferente Me gusta más aquí Que en el... Que en el Battlefield Sí Y... Ay, perdón Es que estoy enfermo También... Cuando... Ah, bueno Ahorita les quiero enseñar Los... Cuando te matan Es una... Hay como una tipo animación Bastante padre Que es como en slow motion Así todo... Chido Y este... Bueno, ahorita de seguro Ese tipo Lo vio Pero yo matándolo a él Se pone en cámara lenta Creo que ya la vieron No sé Es algo bastante original De... Esto Y bueno Para que sepan También voy a estar haciendo Voy a hacer la campaña De este juego Cuando salga El 23 de octubre Acá en... Este... En el Xbox Ahorita estoy jugando En el Xbox Y... Voy a hacer la campaña Así que por si la quieren ver Pues ya saben Suscríbanse O... De... Bueno, también Pues sí Nada más sería así Porque... Sabrían... O esténse aquí El... 23 de... Octubre Esténse aquí El 23 de octubre Si quieren ver la campaña Y... ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí También voy a estar haciendo Tal vez no venga mucho al caso Pero les quiero avisar Que voy a estar haciendo La... Este... Campaña de la Assassin... Bueno Historia de la Assassin's Creed 3 El 30 de octubre Cuando salga Y... También de Halo 4 Cuando salga Igual en... Pero eso está en noviembre Así que... Este... Falta mucho Ah, esa es la animación En cámara lenta Y ahí sale Ese de Rusia Es nivel 2 El cuate Obviamente porque pues Hoy salió el... El beta Entonces no hay muy, muy... Niveles muy altos En el juego Y bueno La verdad que Esta partida Ah, sí Otra cosa que les quería decir Como vieron ahorita Me mataron súper rápido Porque... No me gustó que... Como que los spawns Los spawn points No checan Que esté cerca un enemigo Sino va a haber otra Creo en esta Que aparezco y me matan Sí, es en esta Aparezco y me matan Es... No sé Es un poco extraño Un poco incómodo Porque es desesperante Es como apareces Y pues no Te matan, ¿no? Y... Este... Las... ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí Los equipos Están divididos en patrullas Están divididos en patrullas Como... No sé La patrulla, no Bueno Fuego ¿Cómo se llamaban? Equipo de fuego Fireteam Bueno, en inglés Fireteam Alfa Bravo Charlie Delta y Eco Y son de dos Son dos Este... Son dos Dos personas Dos... Ay Personas por ahí Por patrulla Creo Si se unió, sí Entonces No El equipo es grande Creo que es más grande Battlefield No sé Pero Este... Está... O sea, no sé Está como padre La formación del equipo Y todo Ah, también otra cosa Es que aparecen helicópteros Aparecen Helicópteros Enemigos Ahorita Más al rato Bueno, no sé Es que no La verdad No sé en qué Minuto sea Pero aparecen Helicópteros Enemigos Y aviones Creo que entonces Los van manejando Y los puedes Explotar literalmente O sea Con el arma Si todos le disparan Los pueden explotar Y... Este... Van... Ahí aparecen varios ¿Cómo se llama? Varios Enemigos Pues en el helicóptero A mí no me tocó Estar en un helicóptero Pero vi a uno Y... Estábamos disparándole Al helicóptero Y... A ver ¿Qué más Les quería decir Sobre este juego? Bueno, no es sobre el juego Pero si se preguntan ¿Con qué lo grabo? Es con la Avermedia Game Capture HD Y... Bueno, es muy buena Esa es la animación Ay, perdón Y... ¿Qué más Les quería decir? Ahí arriba Como pueden ver Dice Time Left Donde dice Time Left Bueno, quedan 29 segundos No sé por qué no se mueve Pero... Abajito hay unos maletines Que son las bombas Entonces Vas avanzando De... Como de bomba Como de Bambo De... De... Bambo, eh De... Bomba Ahorita dijeron Air Strike, ¿no? Entonces va a haber Va a venir un Air Strike Que no es controlado Por los jugadores Creo Tal vez no estoy muy seguro No soy muy... No estoy muy informado Sobre este juego Pirusta Está bien, está bien Está bien el juego Está padre Luego Ahí hago un Kill Creo No, no Un Kill Nada más hago un Assist Pero... Eh... Yo creo que Fue la partida Que mejor me fue En la partida Que mejor me fue Sí Y... Sí Este... Soy... Bueno, el nivel Alcancé a ser nivel Cabo Número 4 Private 4 Y gané el lanzagranadas Pero ese lo abres con... Bueno, lo activas pues Con el... Con la flecha Para arriba Con la flecha Para arriba No, que en el Battlefield Lo haces con la... De al lado Creo, ¿no? Sí, con la de al lado Ay, perdón Pero bueno Aquí... Este es uno mío Ah, sí El Kill Canadian Ahí Spec Ops Quién sabe ¿Quién sabe qué? Ah, una cosa también El menú Está un poco raro Bueno, a mí se me hizo Un poco extraño el menú De ahí avanzó Private 4 Se me hizo un poco complicado O sea, como confuso El menú Sí, ahí me matan Ya saben Si me matan todo el tiempo Es porque apenas lo empecé a jugar Empecé a jugar, sí Hace unas 4 horas Y ahí están Canadian Special Ops Como pueden ver Es las fuerzas especiales De Canadá Ahí por suerte Aparecí Y maté a un tipo Maté a un tipo, sí Y... No, o sea Les digo Los Spawns están un poco extraños Para mi gusto Están un poco extraños Porque Apareces No sé Muy cerca del enemigo Y luego ¿Qué más? También Al final De cada juego Hay una pequeña animación Como de No sé Unos segundos Viendo De la patrulla Más fuerte ¿No? La Por cada patrulla Hay dos tipos Como ya les dije Dos jugadores Y Este Hay una animación Diciendo Cuál fue la patrulla La mejor patrulla Y está bastante padre Es como No sé Toman las tácticas No sé De los soldados Así tomándose el hombro Y ya saben Todo padre Al final de Más o menos De este video La van a ver Y ¿Qué más? Este Las pistolas No les iba a decir Ah, ahí mato Con la granada Creo Sí Ahí mato Ah, está padre También que te aparece Kill 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 Dos puntos Bueno, el nombre Ah, no Ok Ese trató de matarme Con el tomahawk Bueno, con la El h Es que como Call of Duty Se llama así Ahí estoy La patrulla bravo Como pueden ver Y se divide en patrulla En patrullas Ahí me vuelven a matar Y bueno Es el Cuatro Es nivel 10 Se ve que ha estado jugando bastante Yo estoy en el bravo Llevamos 4.325 Creo Y bueno He visto He visto ¿Cómo se llama? Gameplays De la campaña Y no sé si hay Un modo En el que La mira Se la Se la puedes Este Como mover La mueves Y tienes la mira Pero del Del arma La que viene O sea, con el arma Pues, por así decirlo Con el arma O sea Sí Creo que Me entiende O sea No una mira Ajustada Pero bueno Dejemos hablar de eso Y ahora Este ya es el Penúltimo punto Sí, creo que es el penúltimo Creo que nos ganan Bueno, creo que es que Ganamos Este Esta ronda La ganamos Y Este Porque ahí están Planteando El Target Como Target Ay, perdón Están plantando El Target Y Pues las bombas Explodan Es que les digo que Ah, ahí está la animación Y la patrulla La mejor patrulla Fue la alfa Y fueron esos dos Esos dos jugadores Y yo estaba en la bravo No me fue tan mal Y bueno Ahí está Your Team 1 Ganamos Era Y ahí está el Cuando subes de nivel Llega hacia Private 4 Ahí jugué otra ronda Pero ya no subí Con su Mario Ahí Battlelog Luego Te dicen todos los ¿Cómo se llaman? Los galones Que así se llamarían En Battlefield Para los que juegan Battlefield Y bueno Esto Este es el final Espero que les haya gustado El video Ya saben Si les gustó Pues pónganle me gusta Agréguenlo a favoritos Compártanlo Y recuerden suscribirse Para estar En la campaña De este juego De Metal of War Assassin's Creed 3 Halo 4 Y Tal vez Hitman Absolution Y I Am Alive Espero que les haya gustado Y bye